Nos vemos, pa. ¿Qué te pasa hoy que me escribiste a las 9 de la mañana? Ah, tenía que hacerme el test, pa. ¿Pero pa qué me escribiste? ¿Por qué me escribiste y después no me diste más hola? A las 9 de la mañana. Yo. 9 o 10 era, no sé, por ahí. Sí, cuando te fuiste, cuando iba para eso, para hacerte el test. Ah, yo te escribí y, no sé, era para decirte buen día, qué sé yo. Es que justo agarré el teléfono y te vi ahí el mensaje y dije, oye, guacho, ¿qué onda? Y me dijiste, ¿qué te pasa? No, boludo, creo que estaba aburrido a la mañana y dije, bueno, te voy a escribir, qué sé yo. Dale, Gil, pero nada, no sé, hasta creo que el 1 de junio, 2 de junio, justo mi cumpleaños, pa, ¿qué me vas a regalar? Sí, se pasó, ¿escuchás? El 2 de junio, mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Viste, el primer año me lo tomo junto, bro. Ah, es verdad, sabían que siempre el cumpleaños mío y el de él, siempre la pasamos juntos, porque estamos... ¿Cuántos cumpleaños pasamos? Una banda. Una banda de... schon.